Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro. Descubre lo que te depara según tu signo zodiacal del 24 al 30 de julio de 2023 con el mejor horóscopo semanal. Aries. Estás siendo un buen ejemplo para alguien que está muy cerca de ti, te admira y eso puedes notarlo porque siempre te hace preguntas sobre cosas que sabes y tú amablemente le das las respuestas que necesita. Esta semana te hará una petición muy importante, quizás se trate de algún tipo de recomendación de tu parte, por lo que si te lo pide, no dudes en ayudarle. Necesitas comenzar a retomar algunos estudios que dejaste abandonados o quizás volver a estudiar un poco más sobre lo que ya sabes, pero recuerda que siempre el conocimiento se va renovando, así como también las tecnologías que se usan. Necesitas un curso de capacitación, hazlo sin dudar si tienes la posibilidad. Tauro. Una persona que quieres mucho está cometiendo muchos errores que podrás notar esta semana, habla con sinceridad sobre esto, ya que escuchará tu crítica sin ofenderse, recuerda hablar con inteligencia y siempre con respeto. Necesitas comenzar a tomar prioridades en la vida, no puedes estar en todos los lugares a la vez y tampoco darle solución a todas las cosas que le suceden a demás personas, preocúpate también de tu persona y del núcleo familiar en el que vives. Debes dejar el exceso de trabajo, intenta ordenar tu vida en este aspecto, estás haciendo muchas cosas a la vez. Géminis. Momento para hacer cambios en tu manera de relacionarte con otros, estás perdiendo la capacidad de comunicarte bien, algo que Géminis sabe hacer muy bien. Es probable que necesites tomarte un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, lo que podría ser un tanto difícil si tienes familia. Pero intenta disfrutar ratos de soledad haciendo alguna actividad que te guste o hacer ejercicio temprano por las mañanas. Una persona que tiene una rencilla contigo desde hace algún tiempo, podría volver esta semana a enfrentarte, no entres en conflicto y deja las cosas como están. Cáncer. Necesitas enseñar responsabilidad a tus hijos, si es que los tienes, esta semana verás que es una lección importante para aprender, intenta designarles alguna tarea en el hogar. Cuida tus manos, usa cremas hidratantes y ejercita tus dedos. Un día para disfrutar en familia y para darle espacio a las personas que más quieres, recuerda que son quienes siempre han estado para ti en todo, por lo que no dejes de verles o de hacerles sentir importantes en tu vida. Es probable que una persona que no ves hace tiempo haga una aparición esta semana, será una muy buena reunión y recordarán viejos tiempos juntos. Leo. Es probable que durante la semana recibas más de una mala noticia, una de ellas podría ser el estado de salud de alguna persona muy querida, no te preocupes, será algo que podrá tener solución. Una persona que necesita saber de ti y que puede que hayas tenido en la mente estos días necesita hablarte de algo importante, trata de hacer posible un contacto, aunque sea vía mensaje o teléfono. Bueno, necesitas comenzar a tomar decisiones importantes en los estudios, es momento de tomar una opción que te entregue felicidad y satisfacción personal. Una posible mala evaluación ocurrirá esta semana, por lo que debes prestar atención a las señales y tratar de revertir esta situación. Virgo. El éxito no solo significa que estés bien en tu trabajo, sino también en tu relación de pareja, es probable que estés priorizándolo primero, dándole poco valor al amor, no dejes que esto pase, podrías arrepentirte más adelante. Si estás conociendo a alguien hace muy poco, debes evaluar si continuar o no con la relación, ya que estás haciendo cosas que no se condicen con el amor, sé sincero y honesto con la persona que estás conociendo. Muchas veces debemos cortar de raíz con el pasado, viviremos más tranquilos si no provocaremos conflictos en nuestra vida actual, deja el pasado donde corresponde y comienza a vivir mejor. Libra. Un amigo muy cercano te dará un consejo invaluable sobre una materia donde has estado experimentado dificultades. Si estás pensando en seguir tus estudios en otro país, analiza bien las posibilidades que tienes en tu lugar de residencia antes de tomar la aventura, siempre podrás aplazar este proceso, nunca será tarde para cambiar de país. Es un tiempo para sonreír, necesitas ver a tus amistades y comenzar a divertirte más con ellos. Tienes la oportunidad de pasar un tiempo junto a tu familia, comienza desde hoy a planear un viaje o una visita a su hogar, siempre es bueno llegar y sorprender a quienes quieres. Una inversión de dinero que hiciste hace algún tiempo tendrá buenos resultados esta semana. Escorpio. Tienes en tu poder algo que no te perteneces, debes regresar esto a la persona que corresponda, no querrás que te acusen de quedarte con algo que no es tuyo. Una persona está esperando una visita tuya hace bastante tiempo y debes responder a su solicitud, tiene que decirte una cosa muy importante que traerá muchos beneficios para ti y tu familia. Es momento de comenzar a poner más atención a las cosas que haces, no debes permitir que esta semana te hagan un llamado de atención, que aparte de ser molesto, será muy poco alentador para seguir en el lugar donde estás. Sagitario. Debes comenzar a luchar por lo que quieres, no siempre las cosas te llegarán por arte de magia, mejor dicho casi nunca sucederá esto. En el trabajo estás dejando que las presiones te pasen la cuenta y hagan que estés pasando por un momento complicado y de sequía creativa, revierte esta situación ordenando tu espacio, tus prioridades y buscando referentes del área en la que te desempeñas, podrían inspirarte a lograr un mejor desempeño. Si estás en etapa de estudios, es probable que esta semana tengas la posibilidad de entender algo que antes te resultaba difícil, será un gran logro para ti, por lo que no dejes de tomar atención a esto, no olvides lo que aprendas durante la semana, ya que será de mucha utilidad para lo que queda más adelante. Capricornio. Una persona que crees tu amigo te dará una sorpresa desagradable esta semana, por lo que deberías reconsiderar esa amistad, no todas las personas a nuestro lado quieren lo mejor para nosotros, aprende a diferenciar los verdaderos amigos de los falsos. Tienes una deuda pendiente con un pariente y te la cobrará esta semana, no te hagas el desentendido y paga lo que debes. No tienes que hacer todo lo que otros te digan, especialmente si se trata de tu familia, ya que podrían darte un mal consejo esta semana, siempre sigue tu corazón en lo que a la vida profesional y el amor se refiere. Acuario. Una mujer de edad avanzada vendrá en tu ayuda en un problema familiar, si tienes una situación difícil en tu relación de pareja, entonces es momento de comenzar a solucionarlos, necesitas tomar más acciones y menos tiempo de pensamiento sobre las problemáticas que los están afectando. Correr por 20 minutos en el parque podría aclarar tu mente y darte la energía necesaria para enfrentar el resto del día. Acuario tendrá que poner más ojo en la relación que tiene con sus cercanos, es probable que alguien le manifieste una molestia por su ausencia durante este último tiempo. Piscis. La vida de familia está bien, pero hay diferencias entre varios de sus miembros, para limar asperezas intenta organizar una cena o una junta agradable, intenten no tocar temas como el dinero o recuerdos del pasado que sean dolorosos. Una persona que conoces bien te dirá un comentario que encontrarás un tanto ofensivo, intenta no enfadarte, pero si dejar en claro tu posición con respecto al tema, no tienes la obligación de ser paciente, pero es lo recomendable. Cuida tu cuerpo, necesitas más vitaminas. Una semana de dificultades para Piscis, ya que deberá enfrentarse a algunos miedos e inseguridades que ha venido manifestando hace algún tiempo. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.